Señoras y señores, estamos en esta lucha super estelar. Aquí está el anuncio oficial. El momento estelar de la función de esta noche. Un campeonato en juego, el cual significa giras, fama, reconocimiento universal y sobre todo el reconocimiento del público en general. Por el campeonato mundial medio, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En una esquina, el retador, polipacético rudo que ha alcanzado la cúspide a través de innumerables triunfos. Un hombre de familia, luchísmica, con 83 kilos, 500 gramos, Emilio Charles Jr. Ahí está la presentación de este retador, Emilio Charles Jr. al campeonato mundial medio. Un aristocrático, símbolo azteca, actual monarca universal medio. Un luchador que ha confundado técnica, dedicación al gimnasio y aceptación en el público. El monarca universal con 82 kilogramos, el ángel azteca. Bueno, pues se ha hecho ya la presentación de los contendientes en esta lucha por el campeonato mundial de peso medio de la NWA. El ángel azteca, el campeón, contra su retador en esta ocasión, Emilio Charles Jr. Esta también es una lucha de revancha. El ángel azteca destrozó precisamente de este campeonato a Emilio Charles Jr. En esta misma arena coliseo, en el año de 1989, para ser exacto, el 28 de abril. Así que son dos luchadores que se conocen perfectamente. Y hoy va Emilio Charles Jr. por el campeonato mundial medio. Y la crónica de esta primera caída con el mago septieno. Adelante mago, lo escuchamos. Gracias, Miguelito. Vamos aquí a la primera caída. Habrá nuevo campeón del mundo. Es la interrogante. Seguirá ángel azteca. Lucha de revancha. Nada. Se conocen muy bien. Hay que recordar que el ángel azteca destronó justamente a Emilio Charles. La palanca, la palanca, la pierna. Esta lucha seguramente será en el tapiz. En donde luchan los grandes maestros. Esto es de desgaste. Tijera corta. Tirante. Está buscando la salida. Emilio Charles. Toque de espalda. Dos segundos. Bueno, cambió ahora la cruceta. Doble tirante. La cavernaria se recordará seguramente al gran cavernario Galindo. En otra posición, otra variante. Mire usted esto. Justamente la llave clásica de Emilio Charles. Era el peligro. Perder justamente el equilibrio. Una variante naturalmente de la tapatía. Esas colecciones de llaves. Centenares, millares de llaves. Allí puede haber estrangulación. Asfixia. Esto es de desgaste. Algo de lucha. A la greco-romana. A la lona. En el tapiz. Tirante al brazo. Busca el toque. Demasiado pronto nos parece. Para terminar una primera caída con el puente griego. Bautizada. Esta llave por Miguelito Linares. Todas las llaves. Desde luego. La Uchiwa. Las Tsukiwasas. Las Rakudas. Las Tsuri. Generalmente son japonesas. Qué extraño. Que esté la posición de las piernas. Había una especie de pinza. Y sin embargo un medio cangrejo. Y sin embargo un medio cangrejo. Sí tenemos que ver una colección hermosa de llaves. La rana. Nada. Eh, las piernas. Cuidado, Emilio Charles. Las piernas. Mientras hay piernas, hay estrella en cualquier deporte. Claro, en la lucha libre, en el tapiz. Qué bárbaro. Qué bárbaro sentón. Le han dado aquí a Emilio Charles. Le tronó seguramente la espina. Se lo lleva con la jane. El candado. ¿Qué va a hacer? La plancha. Pues como que estamos viendo que pierde velocidad Emilio Charles. Una desnucadora hermosísima. Una variante del suple. Y tres segundos. Bueno, pues parecía. A menos que estuviera fingiendo. Emilio Charles. En el garlito cayó el ángel azteca. Y Emilio Charles se lleva la primera caída. La súper repetición es para ustedes. Bueno, pues ha terminado la primera caída. Una caída rápida, pero intensa en su desarrollo. En la calidad luchística. Y aquí cabe, pues mencionar lo que comentaba el marqués de Querétaro, Pedro el Mago Septién. Que las piernas de Emilio Charles, pues, están flojas. Eso puede ser importantísima. Y nosotros nos inclinamos porque esta va a ser una gran lucha para Ángel Azteca. Él tendrá que regresar en la segunda y en la tercera caída. Pero se ve entero el ángel azteca. Aquí tuvo que echar todo Emilio Charles para apuntarse la primera caída. El castigo fue severo por parte del enmascarado. Y eso lo tendrá que aprovechar, pero rápido, porque no hay mañana para el ángel azteca. Hay que recordar que está en juego el campeonato mundial. Eso lo sabe Ángel Azteca. Y creo que él está haciendo su lucha. Y bien, perdió la primera caída, pero él sabe su cuento. Está haciendo una gran lucha. Se dejaba consentir, se dejaba castigar hasta cierto punto. Pero cuando era castigado, apretaba fuerte Ángel Azteca. La primera caída es rápida, pero bien llevada por el enmascarado. Llena de plasticidad, llena de... Este hombre, pues, está haciendo una gran carrera rápidamente como la espuma. Ya se encuentra en los cuernos de la luna. Y ahora dándole nuevamente la oportunidad a Emilio Charles. Y Emilio Charles, por otro lado, no debe desaprovechar esta gran oportunidad. Porque el ser campeón mundial significa grandes cosas, grandes atractivos, como son viajes. Y el viaje próximo al que sea campeón va a ser ir a Japón, acompañado por mil máscaras. Que es un ídolo allá en el Japón, acompañado de Kanek. Se van a enfrentar a Big Bang Bader, que es el campeón, el que destronó a Kanek aquí en México, Distrito Federal. Y ahora Kanek va por el campeonato, pero ahora tendrá que ir hasta Japón. Esto lo sabe también Ángel Azteca. Si él quiere viajar, nos vamos a las acciones de la segunda caída. Bueno, pues aquí está ya el silbatazo para lo que será la segunda caída de esta lucha por el campeonato mundial de peso medio. Emilio Charles Jr. contra el Ángel Azteca y la crónica de esta segunda caída con el doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor. Gracias, Miguelito Coscomatepec. Te saluda, sí, señor. Ya figura en el, en la geografía nacional. Como la cuna que vio nacer este brillante comunicador de la supercadena Galadición. Y nos vamos aquí con el campeón mundial de la categoría de peso medio. Que también tuviera en muchas ocasiones el santo, el enmascarado de plata el santo. Esta es la división más común, es la división más comercial de la lucha, de la lucha libre mexicana. No le extraña a usted ver más adelante como campeón mundial de peso medio a Apolo Dantes, al hijo del gran Poncho Dantes. O no le extraña ver a usted a Olestar, que son jóvenes que van hacia la cima de la lucha libre de nuestro país. Su padre, un enorme campeón mundial, un enorme ejemplo para la juventud luchística de este país. Mientras tanto, don Luis Cabrera, algo se está gestando en las esquinas. Porque Kung Fu ya le llamaron la atención de que se tranquilice y que se quede nada más en su lugar. Porque el hombre viene de civil, está en el ángulo inferior izquierdo. Y ahí, veanlo cómo se está moviendo. Él no se debe de mover, él debe de quedar. Si parece que nos escuchó, que nos dice, tranquilo. Ah, qué proyección, qué proyección sobre Emilio Charle. Este Ángel Azteca es un hombre que en Monterrey y Nuevo León ha tenido destacadas actuaciones. Por su parte, Emilio Charle ya sabe lo que es ser campeón mundial. Hay que recordar que este título, campeón mundial de peso medio, se lo había disputado con Atlantis. Si mal no recordamos, Emilio Charle fue el hombre que ganó el campeonato mundial de peso medio y lo perdió con el Ángel Azteca. Y de esta manera está iluminando una pasada de frente, abierto, porque va a volar el dios Ícaro. Unas patadas voladoras y trae un ritmazo aquí el Águila de Plata, que es verdaderamente extraordinario. Ese, ese es un ritmazo, el Ángel Azteca, que dije, Águila de Plata, no, es el Ángel Azteca. Se va a enfrentar a Belcebú, fíjate nada más el Ángel Azteca, que se enfrentará a Belcebú. Pues ya lo sabe usted, ganó en la segunda caída el Ángel Azteca. A Emilio Charle, que es el puritito diablo. El diablo de Chipín, que dirían allá, en Monterrey, Nuevo León. Aquí está recibiendo la atención Emilio Charle. Y nos vamos a ir a la magia de la repetición para nuestros amigos de la supercadera. ¿Qué forma de regresar de este Ángel Azteca? Ya les decíamos a ustedes, amigos aficionados de la gran cadena Galadición, que tenía que dar su máximo rendimiento en esta segunda caída. El mismísimo diablo se le apareció a Emilio Charle Jr., que decía, Bueno, bueno, ¿con quién diablo? En verdad, viéndose sensacional el Ángel Azteca, ahí la mecedora, aguantando a Emilio Charle. Pero cada momento es mermado en su condición física. Ya nos decían los entrenadores de lucha libre, que el que tuviera la mejor condición física, era el que iba a imponerse. Muy atento ahí el gran David. Ya no quería saber nada, Emilio Charle. Momentos finales aquí de la segunda caída. Lo llevaban al juego de los tensores, y además estaba muy atento este Kung Fu, que ha sido de gran apoyo para Ángel Azteca. Ahí nuevamente lo llevaba al juego de los tensores. Pero esto lo aprovechaba perfectamente en el mascarado para venir con el tacle. Y lo saltaba preciosamente. Preciso los movimientos estratégicos. Esto parece un juego de ajedrez. El mejor movimiento ejecutado por el enmascarado. Se equivocaba Emilio Charle, lo buscaba perfectamente. Y aquí, la forma de regresar con ese juego de cuerdas. ¡Sensacional! Por finalizar ya la segunda caída. Aquí a la expectativa solamente el Ángel Azteca. Iba a regresar nuevamente Emilio Charle, pero con dificultad. Estaban contados sus minutos de Emilio Charle en esta segunda caída. ¡Qué cuerpo! Y creemos que se equivocó el anunciador al decir que tiene 82 kilos de peso el Ángel Azteca. ¿Cuándo va a tener 82 kilos? La verdad fácil, son 90 kilos el momento del resorte ahí, en todo lo alto. Y resorteó en el aire. Preciso el golpe que proyectó ahí a Emilio Charle. Él preguntaba que si habían anotado las placas. Aquí el puente olímpico, sensacional, brillante la segunda caída. Todo tendrá que decidirse en la tercera caída. Con Pulo sabía que la segunda caída ya estaba en manos del encapuchado. Y creo que a este ritmo se podrá llevar también la tercera caída y retener el título mundial. Nos vamos pues a la tercera caída. ¡Fuera, seco! ¡Fuera, seco! Bueno, pues aquí estamos ya en el silbatazo para lo que será la tercera caída. Esta es la definitiva. Lucha por el campeonato mundial de peso medio de la NWA. El ángel Azeca, el hombre de la báscara. Castigando de esta manera a Emilio Charle Jr. Ha resultado una lucha con un ritmo formidable. Le repite la dosis a Emilio Charle Jr. Algo reclamaba ahí Emilio. Vean esta cruceta. Hay tirantes a los brazos también. Una presa de muñeca ahí. Castigando los brazos y las piernas de Emilio Charle Jr. Le pregunta a Grand Davis, el referee en turno. A Emilio Charle Jr. Si se rinde, aquí está la de a caballo. La famosa quebradora de a caballo. La llave que creó Gory Guerrero y que inmortalizó a Ile Santo. Pero nada, Emilio Charle Jr. está aguantando fuerte. Ahí está rompiendo el castigo Emilio Charle Jr. Vean ustedes la forma de castigar ahora. Se lo lleva al toque de espaldas. Aquí está el ángel Azeca en el toque de espaldas contra Emilio Charle Jr. Dos segundos únicamente. Se zafa perfectamente Emilio Charle Jr. Y lo proyecta contra las cuerdas. Y lo aplica esta deslocadora. Y aquí está el cangrejo. Vean ustedes la forma de aplicar cada uno de estos lances. Cada una de estas llaves. Ahora cambia pero sigue en el mismo castigo. Este es un cangrejo. Castigo dolorosísimo a la espalda del rival y a las piernas también. Vean el gesto, la expresión de Emilio Charle Jr. Se zafa. Rompe el castigo. Lucha muy interesante esta que les estamos llevando, amigos de la supercadera Galavision. Un rodillazo en el rostro del ángel Azeca. El mundo fantástico de las llaves y contrallaves. Desfile interminable de lances. Un rodazo de Emilio Charle Jr. Contra el ángel Azeca. Toque de espaldas. Dos segundos. Y nada. La lucha muy disfrutada esta. La gente metiéndose con Emilio Charle Jr. Buena entrada en esta arena Coliseo. Trata de aplicar ahí la gori. La gori especial. Bueno, pues de hecho lo está consiguiendo ya Emilio Charle Jr. Tirantes ahí a los brazos. Esta es la gori. Ahí puede aplicar toque de espaldas también si se inclina un poco más Emilio Charle Jr. Vamos a ver. Ahí está. Precisamente el toque de espaldas de Emilio Charle Jr. Contra el ángel Azeca. Perfectamente arcándose ahí el ángel Azeca. Se lo lleva ahora en la rana el ángel Azeca a Emilio Charle Jr. Toque de espaldas. Nada. Las patadas voladoras de hasta afuera del cuadrilato de Emilio Charle Jr. Aquí viene el vuelo del ángel Azeca entre segunda y tercera. Vaya vuelo tan espectacular. Ahí queda tendido en uno de los pasillos Emilio Charle Jr. Retorna el ángel Azeca. Vaya lance suicida del ángel Azeca. Luchadores que no miden riesgo con tal de seguir en el sitio de estelaristas, de conservar un campeonato. Las patadas voladoras y aquí va a venir la plancha hacia afuera del cuadrilátero sobre Emilio Charle Jr. Sacando a relucir ese tipo de lucha aérea el ángel Azeca. Con lances realmente impresionantes. Primero el tope entre segunda y tercera. Y luego esta plancha por encima de la tercera cuerda para dejar ahí a Emilio Charle Jr. Ahí aparece también Kung Kung el second del ángel Azeca. Está regresando ya este cuadrilátero de 6 por 6 el ángel Azeca. También Emilio Charle Jr. Una pasada. Va a intentar algo desde la tercera cuerda. La plancha. Se quitó Emilio Charle. Se quitó Emilio Charle Jr. Se estrella en esta lona el ángel Azeca. Está en malas condiciones el ángel Azeca. Aquí va a aplicar la zapatía Emilio Charle Jr. La llave de Rito Romero. Ahí está la zapatía. Hay toque de espaldas también para Emilio Charle Jr. Ahora toque de espaldas de los dos contendientes. Se zapan. Este iba a ser un empate. Que se ha parecido esta lucha Apolo Dantes. Es muy emocionante y la han llevado con un muy buen ritmo. ¿Cuál es tu favorito? Pues el ángel Azeca la broma. Bueno, los dos son técnicos. Por eso Apolo Dantes le va al ángel Azeca. Pero la verdad es que el ángel Azeca trae un ritmo formidable. Lo mismo que Emilio Charle Jr. Aquí viene el vuelo de Emilio. La maroma desde la tercera cuerda. Terrible sentón ahí para Emilio Charle Jr. Debe aprovechar el ángel Azeca. Ha resultado una lucha muy interesante. Una lucha grata para el público de esta arena Coliseo. Y seguramente que también para ustedes amigos de la supercadera Galavision. Aquí va a aplicar una deslucadora. Hacia atrás. Se impulsa el ángel Azeca y se lleva a Emilio Charle Jr. Desfile del ANSES. Vean este castigo que está aplicando. Ahí tenemos. Lo viene siendo la cerrajera por parte del ángel Azeca. Y está liquidando. Está liquidando a Emilio Charle Jr. Con la cerrajera. Se conserva en el trono el ángel Azeca. Conserva el campeonato mundial de peso medio. Ahí siendo atendido por Suseco en Kung Fu. Va a ser declarado vencedor en unos instantes más por el referee Graham Davis. Y por el comisionado en turno. Brillante defensa. Ha hecho el monarca mundial de peso medio de la RWA. El ángel Azeca. La lucha muy interesante. Seguramente que ustedes la disfrutaron, amigos, de la supercadera Galavision. Una defensa más que hace a este campeonato. El ángel Azeca. Este ángel Azeca que ha sido monarca de peso ligero. Fue ex campeón. Fue campeón de parejas de la nera victoria. La arena cercana a este distrito federal. Ex campeón nacional de peso welter. Un título que dejó, que renunció al ganar el mundial de peso medio. Precisamente este campeonato. El ángel Azeca. El monarca. Es también campeón de parejas junto con Atlantis. Así que es doble monarca el ángel Azeca. Uno de los luchadores. Más importantes dentro de la lucha libre mexicana. Por algo es el monarca universal. De la división de peso medio. Se dice que la división de peso medio es la división de lujo dentro de la lucha libre mexicana. Grandes campeones en esta división como el santo. Como Guajardo. Sería interminable la lista de los más recientes Atlantis. Cuantas defensas no hizo Atlantis a este campeonato de peso medio. En varias ocasiones expuso y retuvo el campeonato ante Emilio Charles Jr. Precisamente el que en esta ocasión no tuvo éxito al disputar este campeonato al ángel Azeca. Así pues, una defensa más en este momento. El comisionado en turno, don Enrique Llanes, le va a colocar el cinturón emblemático de la división mundial de peso medio. Precisamente con la llave de creación de Enrique Llanes, la cerrajera, el ángel Azeca retiere su campeonato en esta ocasión. Ahí aparece el sol de Otumba, don Enrique Llanes, campeón precisamente en esta misma división de los medios. Este será Ángel Azeca. El momento en que le colocan el cinturón emblemático como monarca universal de la división de peso medio avalado por la NWA. El organismo más importante dentro de la lucha libre. Bueno, pues estamos llegando ya prácticamente al final de esta transmisión. Ha sido un placer trabajar para ustedes, amigos de la supercadera Galavisión. Y sobre todo, llevarles este cartel tan importante desde la arena Coliseo. A nombre de todo el equipo técnico, del equipo de comentaristas, a nombre de nuestro productor, el señor Luis Cabrera. Les damos las gracias por su atención. Los invitamos para la próxima transmisión con la mejor lucha libre del mundo. Hasta la próxima. Gracias.